Ni podrán. Por eso les digo que uno se emociona, se alegra por la felicidad que ustedes deben sentir. Una vez que Bachar Azar le ha dado una paliza al imperio. Porque es una paliza que le ha dado. Una no pelada, o una no, un montón de no pelada que le ha dado al imperialismo en el mundo. Esos son los pueblos que nosotros amamos. Chávez no se equivocaba nunca cuando él cogía a los amigos de Venezuela. Y Siria fue uno de los países predilectos del comandante de Hugo Chávez. Porque él sabía el amor tan grande de ese pueblo por él. Y el amor, por supuesto, que él me afectó muchas veces a ese pueblo. Hoy nos sentimos orgullosos. Y qué sabroso que estemos aquí, celebrando el triunfo de Siria. Celebrando el triunfo de Hugo Chávez. ¡Que viva Siria!